Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. Yo soy el Dr. Marco y el día de hoy vamos a platicar acerca de una nueva dieta, de estas dietas milagrosas que realmente tienen evidencia de que funcionan. Específicamente estamos hablando de la dieta MIND y usada por supuesto para detener o por lo menos hacer más lento el deterioro cognitivo que tienen pacientes, especialmente con enfermedades neurodegenerativas. Esencialmente lo que significa es una dieta que permite que vaya más lento el deterioro de los pacientes con Alzheimer y logra frenarla hasta cierto punto. La dieta MIND específicamente es una combinación de la dieta mediterránea y la dieta DASH. La dieta DASH ya la hemos mencionado con mucho más detalle cuando revisamos el video de dieta que puede ayudar en la hipertensión. De hecho, la dieta DASH se desarrolló para el manejo de la hipertensión y la dieta mediterránea por supuesto es una dieta que sigue más en los principios de la comida del mediterráneo. Al final voy a hablar un poquito más de cuáles son los alimentos que más se incluyen específicamente en la dieta MIND que tiene algunas características particulares. Ahora, ¿por qué estamos hablando de esta dieta? Esencialmente se acaba de publicar en septiembre de este año un estudio en el cual a pacientes que estaban teniendo un seguimiento de la dieta que tenían y no solamente la dieta, sino qué tanto se apegaban a la dieta MIND, evaluaban cómo era su funcionamiento cognitivo, qué tanto habían tenido un decaimiento de esta misma cognición a través de los años. Entonces, este estudio recién publicado utilizaba datos de un estudio más grande llamado Rush Memory and Aging Project, por supuesto de la Universidad de Rush en Chicago. Específicamente lo que ellos evaluaban era este seguimiento longitudinal de pacientes y qué tanto iba decayendo su función cognitiva. Importante el estudio Rush, al final los voluntarios, las personas que habían participado, podían decidir donar su cerebro para estudio y determinar qué tanto volumen cerebral tenían, qué tanto betamiloide, que por supuesto es la característica fisiopatológica del Alzheimer, de las más importantes. Todas estas generales de Alzheimer, también ya las vimos en un video previo de qué es el Alzheimer, les dejo el video en la parte de arriba. Esencialmente de este estudio grandote, que es el MAP, The No Rush Memory and Aging Project, tomaron 569 pacientes y específicamente evaluaban los datos que tenían de estos pacientes en cuanto a qué tanto apego tenían a la dieta MIND y qué resultados tenían ya casi al final de su vida en cuanto a capacidades cognitivas. También ajustaban este estudio para determinar ya con la biopsia del cerebro, ya cuando el paciente fallece y analizaban el cerebro, cómo era el estado del cerebro en cuanto a biomarcadores de Alzheimer y también algunos otros factores genéticos o biológicos que sabemos pueden incrementar el riesgo de padecer Alzheimer. Entre ellos, para los que estaban ajustando, era por supuesto la edad, el género, el nivel de educación, la proteína ApoE, Epsilon 4 y por supuesto cuántas calorías estaban consumiendo como para ajustar y también cómo eran sus capacidades cognitivas, como mencionaba, al final de la vida. Esencialmente lo que encontraron era que mientras más se acercara a una persona a seguir la dieta MIND de manera perfecta, entre comillas, mejor era el funcionamiento cognitivo que estaban experimentando de nuevo al final de su vida. Esta era una correlación positiva, P.003, es decir, estadísticamente significativa. De manera muy interesante, cuando hacían ajustes y regresiones, es decir, cuando tratan de sacar de estos factores confusores que mencionábamos, de género, edad, ApoE4, etcétera, etcétera, esta relación se mantenía. Es decir, incluso cuando el paciente tenía de manera basal factores de riesgo para presentar deterioro cognitivo y aparición de Alzheimer, los pacientes aún así presentaban una mejoría, es decir, tenían un mejor estatus cognitivo que los que no se apegaban a la dieta MIND. Más impresionante todavía, cuando los pacientes ya tenían Alzheimer y se apegaban a la dieta MIND, el deterioro cognitivo que presentaban al final era mejor que los pacientes con Alzheimer que no se apegaban a la dieta. Es decir, incluso cuando ya había el diagnóstico, cuando era evidente que la persona tenía enfermedad de Alzheimer, el riesgo de que tuvieran un deterioro más severo y por lo tanto un Alzheimer más severo, se veía modificado y disminuido por el apego a la dieta MIND. Ahora, este no es el primer estudio que encontramos que muestra que este tipo de intervenciones dietéticas mejoran la capacidad cognitiva de un paciente. De hecho, hubo y publicado también en julio de este año 2021, se encontró que en el estudio Framingham, que por supuesto es un estudio inmenso, que está principalmente dedicado a evaluar enfermedades cardíacas, se encontró que las personas que tenían más apego a la dieta MIND también presentaban una mejoría en el déficit cognitivo. Por supuesto, como el estudio Framingham no está hecho para evaluar principalmente Alzheimer, todavía teníamos bastantes dudas, pero este segundo estudio es bastante bueno y también trae más información mostrando que definitivamente este tipo de dietas, como la dieta MIND, protege en contra el decline cognitivo, ya sea de un paciente solo por el envejecimiento o incluso en pacientes que tienen enfermedades neurodegenerativas, tal como el Alzheimer. Y al ser una dieta que es relativamente fácil de seguir y relativamente segura, es decir, no causa ningún evento adverso significativo, por supuesto, es muy buena idea que tratemos de implementarla con la mayoría de los pacientes. Ahora, esto por supuesto son solo dos estudios, hay algunos más, pero la investigación apenas va comenzando. No es que ya tengamos la absoluta certeza de que apegarse a esta dieta puede frenar el Alzheimer o curarlo o cualquier otra cosa. Hay buena evidencia, pareciera que funciona, es buena idea empezar a implementar este tipo de cambios, sin embargo, necesitamos más investigación y de hecho, más investigación está en camino. Con el estudio US Pointer, que justamente está evaluando qué tan fuerte es la protección que ofrece estos cambios en el estilo de vida, la dieta, la actividad física, etcétera, para la prevención del Alzheimer, específicamente por la asociación de Alzheimer en Estados Unidos. Entonces, ese será otro de los estudios súper importantes que más tendremos que leer, investigar y presentarles, por supuesto, ya que tengamos los resultados. Ahora, con todo esto, ¿qué es esto de la dieta Mind? Vamos a ver que es similar de nuevo a estas otras dietas, a la dieta Dash que hemos platicado en el pasado. Sin embargo, tiene algunos pequeños cambios que la hacen particular y que ameritan el tener un nuevo nombre. Entonces, esta dieta Mind se enfoca un poquito más en los alimentos que teóricamente ayudan a que siga funcionando el cerebro, muchos antioxidantes y ese tipo de cosas. De nuevo, similar a la dieta Dash, pero con pequeñas diferencias. En esencia, hay 10 medicamentos que están fuertemente sugeridos por parte de la dieta Mind y hay 5 que están casi prohibidos por parte de esta misma dieta. En términos generales, los 10 alimentos que más... Después tendremos un video específico acerca de esta dieta y a lo mejor también de la dieta Dash, si es que les interesa, pero esencialmente se enfoca muchísimo en los vegetales de hoja verde, espinaca y todos estos que tienen hierro y tienen muchos contenidos de antioxidante. Todos los demás vegetales. Entonces, aquí podemos ver uno es solo los de hoja verde y otro es todos los demás para subrayar lo importantes que son los vegetales en esta dieta. Número 3 son las fresas, las moras y todo ese tipo. No tanto todas las frutas, sino estas frutas que son pequeñitas y que son tipo mora. Las nueces, en lugar número 4, el aceite de oliva como principal aceite para cocinar, tratando de evitar todos los demás aceites. En número 6, los granos enteros y aquí desde el arroz, café hasta quinoa, la avena, etcétera, etcétera. En número 7 es el pescado. Número 8 son los frijoles y aquí, por supuesto, también se incluyen lentejas y todos los familiares de los frijoles. En número 9 es el pollo y, por supuesto, el pollo al ser una de las carnes más sanas en términos generales, pero que también contiene más sanas y con un adecuado nivel de proteínas, pero que no contiene muchas de las cosas negativas que tienen otros tipos de carne. Y, por supuesto, el vino tomado una vez una copa al día. Puede ser blanco o puede ser rojo. ¿Cuáles son los 5 alimentos que fuertemente sugieren no consumir? La mantequilla y la margarina, el queso, todas sus variedades, la carne roja, toda la comida frita, por supuesto, especialmente si tiene las grasas trans, que hemos hablado ya en el pasado de lo dañinas que son. De hecho, ya tenemos un video en la parte de arriba hablando de las grasas trans e incluso el momento para prohibirlas por todos los daños a la salud. Y, por supuesto, los postres y todas las cosas dulces. No quieren decir aquí en la dieta Mind y en la parte de abajo les voy a dejar un poquito un texto para que lo vean. Y, de nuevo, más adelante tendremos un video particular de esta dieta que está agarrando mucha fuerza en la investigación. No quiere decir que no la consumas para nada. Sin embargo, mientras más limites los alimentos prohibidos y más consumas los alimentos sugeridos, mejor te estás apegando a la dieta Mind. Mind y como muestra, de nuevo, este estudio, que también les estoy dejando el enlace en la parte de abajo para que lo puedan consultar, mejor va a ser el desempeño cognitivo y la protección de las funciones cognitivas, incluso en pacientes con enfermedades neurodegenerativas. Entonces, básicamente esto es lo que quería que viéramos el día de hoy. La dieta Mind, ¿qué les parece? ¿Les parece que es factible hacerla? ¿Les parece que es muy complicada? ¿Les parece que todos deberían implementarla? Si no, tal vez, ¿qué opinan? Finalmente, quiero agradecer a las personas que han deseado apoyar al canal con una donación mensual de uno o de dos dólares para que podamos seguir haciendo este tipo de investigaciones y presentárselas a todos los demás. Este video en particular, quiero dedicárselo a Bajo la Lupa, Gladys Alvarado, Michelle Estrada, Pablo Antonio, Alaina ZM, Rosaura Murillo Gómez, Gilberto Argueta, Nada de Nada, Yami Pascasio, Mari García y Georgina Joab Rodríguez. Muchísimas gracias por todo el apoyo, gracias por ver estos videos, suscribirse, compartirlos y como siempre, ayúdanos a cambiar el mundo, compartan la información. Quería comentarles también que ya tenemos activada nuestra clínica en línea, Clínica Cares. Nos pueden encontrar en clinicacares.com.mx para agendar alguna consulta, principalmente atendemos los temas de salud de la mujer y también, por supuesto, consulta general. Si tienen alguna duda, alguna consulta, aquí en clinicacares.com.mx, nos pueden encontrar.